hola hola mi gente cómo están hoy les invito a que me acompañen a ver el vídeo paso a paso de los tamales estilo veracruz yo sé que ya está uno en el canal pero este va todavía mejor explicado espero y les guste si se quieren animar a vender también agarren la receta y en el nombre sea de dios van a ver que les va a ir excelente empezamos aquí tenemos cuatro kilos de pierna de puerco ustedes pueden usar el puerco que ustedes quieran que ustedes prefieran ya sea costilla ya sea pierna ya sea lomo lo que ustedes quieran ponerle yo en mi caso le voy a poner pierna porque a mi familia le gusta la pierna de de cerdo verdad entonces tengo 4 kilos tengo 350 gramos de chile mirasol o chile guajillo como ustedes lo conozcan 350 gramos como quiera les voy a dejar en la cajita de información lo que vamos a ocupar los gramos y todo sí porque ya en nuestro canal está en los tamalitos estilo estilo veracruz no son de mero veracruz quiero aclararles eso porque hay mucho muchos comentarios de verdad de que no pues éste no es chile tal venga nos engañan nos está diciendo que es chile verdad así como yo lo dije así es como yo lo conozco en mi estado sí pero aquí estamos en nuevo león verdad y este aquí le dicen guajillo mirasol ok igual en el estado que ustedes estén vean este vídeo pues van a a ver qué chile es y le van a dar su nombre vaya verdad yo no engaño a nadie estoy explicando verdad paso a paso cómo vamos a hacer este vídeo va a ser un poquito más tardado por lo mismo de que les voy a estar explicando 350 gramos este chile ya le quite yo la semilla por ahí de repente le salga a uno verdad porque queda pero ya está desvenado acá en este comal tengo dos chiles anchos uno más pequeño más grande verdad no todos vienen iguales del mismo tamaño pero yo lo que quiero nada más es poquito para que para que nuestros tamales no vayan a salir muy negros ok aquí yo ya me adelanté y ya no estoy tatemando toscando pero como ustedes le llamen ok bueno aquí entonces ya tenemos eso vamos a ponerle un puño de pimienta negra molida esta ya está molida mi mano es pequeña pero les voy a dar esta cucharita es una cucharita pequeña es una cucharita de la de café por decir así si es de esta cucharita yo le voy a poner 7 7 cucharas así 7 cucharas 1 2 4 5 y 7 que viene equivaliendo a mi puño pero mi mano es pequeña ok entonces vamos a ponérselo de una vez a la licuadora si ahí está un puño o 7 cucharitas de café 7 7 cucharitas ok bueno ahí ya estamos con el ok aquí tengo una taza de semilla de calabaza una taza este chile ya está tatemado ya está tostadito también se lo voy a poner aquí aquí tengo un litro de agua un litro si vamos a irle poniendo conforme nos vaya pidiendo la licuadora aquí le voy a poner medio para que no se me vaya a pegar la calabaza la pimienta en el aspa verdad lo que es el fondo de la licuadora así ahora bien vamos a poner de una vez la semilla a tostar ok bueno ahí vamos bien con la semilla ahora también le vamos a poner semilla de ajonjolí vamos a ahorita también aquí está media taza media taza de ajonjolí de ajonjolí no se lleva mucho lo que se lleva más es de semilla de calabaza pero si ustedes le quieren poner más pónganle más yo todavía ahí tengo si ahí tengo más le puedo poner más pero eso es lo que yo le voy a poner nada más media taza si ok este me falta también tostarlo ahora vamos con un ingrediente que es decir yo les pido que no se les pase a este chile mirasol o guajillo como ustedes le llamen le quito yo la semilla que viene siendo esta que tengo por acá si esta que tengo aquí si entonces esta semilla yo también la tosto o la tosto verdad ok pero aquí yo ya tengo molida en la misma en la misma semilla ok ok yo ya la tengo molida porque ustedes saben los que ya tienen ratos siguiendo no ustedes saben que yo vendo tamales verdad entonces para veces el tiempo es oro tenemos que adelantar todo entonces esta semilla molida viene siendo esta semilla la tosto eso sí que no se les vaya a quemar por ningún motivo porque si se les quema es preferible que mejor no se la pongan y pues no les va a salir muy muy bien como quien dice sus tamales verdad con muy este un buen sabor les digo porque a mí si yo no le pongo semilla a mí no me gusta no quiere decir que no me los coma claro que sí pero este este es el ingrediente secreto si ustedes quieren dedicarse a vender tamales y créanme que si le ponen esta semilla así van a tener de clientela y va le bajé porque no quiero que se me vaya a quemar voy a subirle un poquito más ok entonces ahí ya estamos vamos ahora de sal esta si es cuchara esta si es cuchara una cuchara una dos tres cucharas que equivale a mi puño me entienden yo no uso las cucharitas verdad yo no las uso así que yo diga que yo me voy a ir con ah y me dijeron que tanta de tantas cucharitas no yo siempre con mi mano esto tanto y tanto verdad pero como yo quiero explicarles bien a ustedes y si ustedes se quieren animar a vender sus tamales pequeñitos verdad este es un tip que yo les doy que yo les comparto de corazón si el que lo quiera tomar que bueno y el que no diga que ya tenga su estilo su forma de hacerlo adelante no pasa nada yo les comparto de corazón lo que yo sé lo poquito que yo sé me vuelvo a repetir no soy una chef claro que no soy una ama de casa una cocinera de mi familia y pues yo les comparto verdad lo que yo le he aprendido ahí va la semilla ok entonces ya estamos con la sal ya les voy poniendo la que no es vamos a ocupar como quiera sal ok me falta tostar también el chile de igual manera a fuego bajo o si vamos a estar ahí pegados verdad pues como le hace le subimos el fuego y empezamos a cortar nuestro chile bueno aquí ya vamos con la semilla porque les digo que también les puse el agua porque muchas personas también me preguntaron cuánto de agua si a veces yo como ando a la carrera digo bueno les voy a compartir grabo pero a veces no tengo las cosas a la mano ahorita rime el vaso de la licuadora y se hará todo lo que más o menos voy a ocupar ok entonces oigan a ver ahí está esto vamos a pillar nuestra semillita y pues ahorita voy a tostar esto y aquí espero que ahí no se me haya pasado nada y la mitad de una cebolla también la voy a tostar eso es lo que voy a ponerle nada más para la preparación de nuestros tamales ok bueno aquí ya estamos con el chilpan que yo así le llamo el chilpan para nuestra carne ok ya estamos la semilla le va a dar también sabor y le va a dar espesura si en dado caso que no quede la espesura que queremos también podemos ponerle una bolita de masa si por acá tengo mi masa tengo 5 kilos de masa ok pero primero quiero mostrarles este verdad lo que vamos a ocupar lo que es el chilpan para los tamales si eso es lo que les estoy explicando porque ahorita viene la batida hay que batir bien bien nuestra masa primeramente si nuestra masa esta media durita verdad con poquita agua empezarla a revolver a revolver para que se le quiten los grumos y no nos vayan a salir los grumos verdad no nos vayan a salir cuando ya estén los tamales las bolas de masa tiene que estar bien tostadita la semilla para que también no se nos vaya a cortar la semilla de calabaza ahora si ustedes dicen no pues yo nada más lo hago con puro chile no le pongo nada de ajonjolí y nada de semilla de calabaza ok también es aceptable verdad si no le quieren poner no lo tienen a la mano o quieren dar sus tamales más baratos este omitanlo omitanlo nada más van a ponerle lo que es la semilla eso si la semilla que no se les olvide lo que es la semilla verdad nuestro chile los dos chiles anchos y el pedazo de cebolla verdad eso es lo más sencillo ah y la pimienta también la pimienta también es súper súper importante en nuestra hechuga de la venta de tamales verdad hacer nuestros tamales y ya está esta semilla también se la voy a poner a nuestro vaso de la licuadora se me cayó pero ahorita la vamos a poner nuestra media taza de acócoli ok bueno aquí tengo la mitad de una cebolla ahorita se la vamos a poner ya está lavada esta cebolla la vamos a poner a tapemar ok aquí ya tengo media taza también de semilla de la semilla que les dije que viene siendo esta verdad esta semilla aquí está la media taza vamos a ponérsela al vaso de la licuadora esto también ya está tostado ya está molido vamos a poner esto no llegaramos a tenerla molida bueno cuánto le voy a poner le vas a poner una taza vas a medir una taza de semilla porque al momento de molerla se hace menos y ya viene quedando media taza ok bueno ahí ya estamos ahora vamos a irle poniendo más agüita yo tengo un litro ahorita vamos a ver si le podemos más porque yo lo que hago es mucha carne mucho chile pero pues no les voy a hacer ese verdad ese vídeo de la venta de mi venta vaya porque si ustedes quieren hacer menos bueno le van calculando pues para 4 kilos de carne le puso 350 gramos de chile mirasol o chile guajín le voy a subir le voy a poner empezarle a mover porque como este está muy chiquitito aquí se me va a quemar mis dedos si ya vamos a mover vamos a ajustar ahora si ya la mano nos va a faltar la cebolla voy a cortar este trabito voy a empezar a deshojar la cebolla para que se suace o hace y ya tenemos lista nuestra cebolla el el la la hamburgia es rapidito porque este está bien delgado bien chiquitito y este se este tuesta muy rápido nada más es cuestión de que cambie de color aquí no nos vamos por tiempo por qué porque nuestra estufa no todas tenemos en la misma flama verdad estamos ocupados que hacemos pues le bajamos y andamos haciendo otras cosas pero si estamos aquí verdad aquí no estuvimos pero hay que estarle nueve y nueve para que para que no se nos vaya a quemar ok ya le vamos a bajar porque ya nuestro también ya cambió de color y ya está vamos a vaciárselo ok ahí ya está ahora nos vamos con el chile 350 gramos no me pregunten cuántos chiles son por qué porque como les vuelvo a repetir miren este está pequeño y este está más grande verdad entonces ahí si yo no les podría decir no pues tantos porque les estaría echando mentira ahí si les estaría echando mentira mi gente y lo que yo quiero es que ustedes si no saben aprendan verdad y si algún día quieren este hacer su negocio pues miren aquí ya tienen la receta que se las regalo de corazón y si le subimos verdad porque el cuerito del chile ese sí está este más huececito ok mientras ya mi chile y lo que es las semillas verdad eh chile ancho las semillas ya se van remojando vamos a poner un litro más que no creo que nos vayamos a llevar el otro litro pero vamos a poner un poquito más por si nuestro vaso de la licuadora nos pide un poquito más de agua ahorita lo vamos a llenar si pero por lo pronto aquí ya lleva un litro igual de igual manera eh si les llega a sobrar cuando ya hagan su verdad se les vacían su chilpan y ya terminaron ya se les terminó la carnita y les llega a sobrar no lo tiren mi gente no tiren ese chilpan porque si ustedes lo llegan a hacer y se van a dar cuenta cuánto es lo que sale vea lo que se invierte si está caro lo que se invierte para estos tamales guárdenlo en unos vasitos de litro con su tapita métanlo en el congelador por si van a hacer hasta dentro de ocho días y ese les va a servir no pasa nada si lo guardan no lo vayan a tirar ya en el congelador para cuando ustedes vayan a hacer la siguiente semana o al día o si van a hacer otro día y nosotros lo sacan del refri de donde no congelan ahí lo sacan y ya lo ocupan verdad y ya no no tiran no hay que desperdiciar estamos en tiempos difíciles y la verdad es que no debemos desperdiciarlo y ya está ya está nuestro chile y bajamos vaciamos el chile a nuestro vaso de la licuadora a nuestro vaso de la licuadora y vamos a vaciarle el chile no les quiero cortar porque quiero que vean por eso les digo que este video se va a tardar yo creo un poquito más porque no les quiero cortar para que ustedes vean todos los chiles que llevo toda la bolsa si vamos a agarrar esta bolsita por acá si y ya la mano nos va a faltar vamos a quitar esta masa ya la mano nos va a faltar nuestra eh cebolla vamos a hacerla así miren si aquí yo tengo todo limpio ya está todo limpio aquí se ve esta hay bolonita no se si se alcance a ver pero es de la fonjolita si no pasa nada le subimos de nuevo le voy a mover aquí poquito para que baje para poderle echar ahorita este otro chile si y seguimos aquí tostando este este recuerden que esta nada más era para mostrarles esta no la ocupamos si ok 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 ahí te escucharon ahí me está pidiendo más agua ahí me está pidiendo más agua pero yo nada más lo que quería era que me ayudara a bajarla la todo lo que tengo aquí para poderles poner este otro aquí está ok ok muy temprano por los tiempos y que pasa este va siendo más durita más durita verdad entonces por eso le puse un litro de agua para ponerle este como se dice poderla tener blanda la queremos blanda para que los tamales salgan bonitos porositos ahora cuánto le vamos cuánto le vamos a poner de manteca muy buena pregunta vamos a poner ahora la cebolla vamos a ponerle la cebolla que como quiera la cebolla se va a cocer cuánto le vamos a dar de tiempo a nuestra vaporera muy buena pregunta también verdad yo me estoy haciendo las preguntas y las respuestas no les quiero hacer un vídeo en vivo tampoco porque nos tardaríamos demasiado no 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 no